¡Vamos, carnetos, chavo! ¡Vamos! ¡Vamos, carnetos, chavo! 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 ¡Vamos, carnetos! 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 ¡Fuerte! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Toca! ¡Vale, Felipe! ¡Ya estamos! ¡Cuidado si, Juliño! ¡Vamos, David! ¡Esto no tiene pata, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Voy, voy! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Ves, Duplica! ¡Vente, pase! ¡Claramos, bien! ¡Hasta la banda! ¡Ahora, amiga, amiga! ¡Aropega! ¡Aropega! ¡Vente, vente! ¡Clarlo! ¡Sí, Carlos! ¡Bien, carlón! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, carlón! ¡Sale el cambio y tú la aguantas! ¡A fuerte! ¡Va fuerte! ¡Conte la parte! ¡Conte la parte! ¡Conte! ¡Vamos, señor! ¡Allí! ¡A la virga! ¡Au pelón! ¡Ector! ¡Está haciendo para el reto! ¡Carlo! 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 No uso la cuenta de tu hueses. No uso la cuenta tu. ¡Unos llamados! ¡Unos llamados! ¡Cuidado que estén detrás! ¡Qué querendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué acabado! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bando! ¡Miráme, miráme! ¡Cablo! ¡Espera, espera! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Venga! ¡No se la van a defender! ¡Por que Bartos se para dosis! ¡Ahora, arriba! ¡Vamos! ¡Abrida, Gobi! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ajale, Río! ¡Ajale! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡A la banda! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Déjala, déjala! ¡Ale, sale! ¡Ale, sale, va! ¡Ube, sube! ¡Abre, quedá con Carlos! ¡Lleva! 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 ¡Bueno, lleva! ¡Ale, vuelve! ¡Ale, vuelve! ¡Ale, vuelve! ¡Ale, vuelve! ¡Ale, vuelve! ¡Arriba, perdú! ¡Sí! ¡Escalorao! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Es buena, Felipe! ¡Es buena! ¡Y, más en más! ¡Bien, más en más! ¡Bien, bien, ¡bien! ¡Bien! ¡Bien, rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias por venir adelante. Con fuerza. Con fuerza, Carlos. Fuerza, Carlos. Este mmmm. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La policera! ¡Para mover la portería! ¡Por abajo! ¡Sigue! ¡Sigue! Hola, 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 sigue, está bien, está bien, está bien, está bien. Arby, Arby, Arby. Arby, 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 Arby. Arby, 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 Ar ¡Vamos en medio! ¡Vamos en medio! ¡Vamos en medio! ¡¿Vamos en medio! ¡Vamos en medio! ¡Los días! ¡Allí! 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 ¡Los días! ¡Allí! 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 ¡El señor se ha jugado al Bajo de Bravo! ¡Nos días te quedan rejentos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Gracias por ver el video 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Bien, duven! ¡Solta ya! ¡Los parillos son los que no bañarle! ¡Salta! ¡Salta! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Acabao!